Las fiestas carnavalescas se despidieron ya de Brasil, no sin antes hacer un sentido homenaje a sus orígenes. En el estado nordestal de Pernambuco, los afrodescendientes exhibieron en varias comparsas al son del Maracatu, una manifestación cultural que surgió en época de esclavitud a partir de los liderazgos tribales entre cautivos. Nuestra corresponsal en Brasil, Paula Muriel, tiene más detalles. Para algunos el carnaval no es solo una guasa, sino un palco para la reivindicación. El movimiento negro del estado brasileño de Pernambuco conmemora estas fechas con la presentación de elementos culturales propios de sus antepasados. La máxima expresión se da con el Maracatu, el primer ritmo afrobrasileño reconocido oficialmente y que data del siglo XVIII. Su versión rural es una herencia centenaria entre cortadores de caña de azúcar, cuyo símbolo es el caboclo de lanza, un personaje mestizo de blanco con indio que exhala un halo misterioso. La representación más extendida por los núcleos urbanos es el llamado Maracatu Nación, que mantiene viva la tradición de la coronación del rey del Congo, una figura que hacía de intermediaria entre el poder del estado colonial y los esclavos venidos de África. El desfile encarna un cortejo donde las altezas son los líderes de la comunidad. Al lado, los siervos cargan con sombrilla y faroles para iluminar el camino. Algunas bailarinas representan divinidades adoradas por religiones africanas y la dama principal es la responsable por sujetar a una muñeca negra que recuerda a los que ya no están. La banda musical se compone de instrumentos de percusión propios como el xequeré, cuyos colores remiten a la imagen corporativa del grupo. Hoy en día estas asociaciones ejercen de educadoras para evitar la exclusión social de los jóvenes con menos recursos. Para mí el Maracatu lo es todo. Participo en los desfiles desde pequeña y es mi vida. Este grupo para mí significa todo. Aquí hice nuevos amigos y gracias a esto pude salir del camino errado donde me encontraba. La ceremonia más espiritual que protagonizan es la noche de los tambores silenciosos, cuando las luces del barrio se apagan para homenajear a los antepasados en este espacio simbólico, lugar de comercialización, castigo y sepultura de esclavos. Más del 54% de la población brasileña se declara afrodescendiente, aunque a pesar de ser mayoría la comunidad negra sigue a día de hoy enfrentando barreras y luchando contra la desigualdad. Paula Muriel, CGP en Español, Recife.